¿Qué dicen los famosos... Una cosa es las redes sociales, pero... ¿Qué dicen los famosos del abogado Valentín Dominguez? A ver, vamos a escuchar un poco. Por eso salimos a preguntarle a los famosos su opinión sobre este llamativo caso. Yo nunca pensé vivir estos tiempos, ¿verdad? Cuando iba a encontrar en plena calle, ¿verdad? Y más hasta un abogado en pleno estudio jurídico y qué sé yo. Un admirador es Raimundo Fernández, ¿verdad? Y me encanta, me encanta realmente porque se ve que Raimundo marcó una tendencia. Por más de que el susodicho no haya admitido que hizo en honor a Raimundo, yo creo que sí. Para mí, honestamente, muda es arte. Y si él se siente cómodo vestido así, no me parece que en el siglo XXI tengamos que cerrarle las puertas por su gusto personal. A mí no me parece que le estoy faltando el respeto a nadie. Si él está cómodo con ese traje, si a él le gusta cómo le queda ese look, él está en todo su derecho de utilizarlo. Como vos te vistas o el color que vos elijas, no tiene absolutamente nada que ver con lo que está en tu cerebro, con lo que está en tu cerebro. No te pueden discriminar por el tipo de tela que elegís para tu traje o el diseño. Cada uno es libre de vestirse como quiera. O sea, si Valentín o el abogado quiere ir en Bermuda el día de mañana, bueno, el problema es él. Sole, Valentín, ¿se inspiró o no en Raimundo? Yo creo que sí, Palo, mira que Raimundo llegó a marcar tendencia en su momento y me supongo que el abogado le conoce a Raimundo. Ale, Draghi, ¿vos qué decís? ¿Se inspiró o no en Raimundo? Yo creo que no, porque es una versión más churro. ¡Epa! ¿Más churro? No, en serio, más fachero. Más fachero, muy bien, muy bien. Valentín, ¿te inspiraste o no en Raimundo? No, jamás. Nada, ni el zapato, ni la ropa, nada. En el italiano ese famoso. ¿Dónde nació la idea de tener trajes especiales y diferentes? ¿Dónde nació? Realmente mi inspiración nace en el cantautor puertorriqueño Anuel AA, Real Hasta la Muerte. ¿Cómo se llama? Real Hasta la Muerte, Anuel AA. Tenemos el tema, por favor. Tenemos el tema, por favor. El que dice, bebecita. Ese, ese. Ese. Ah, bebecita. La lata, la muerto. ¿Oíste, bebé? Anuel, Anuel. Espera, espera, espera. Que nadie se oye. Así, ¿no? Bebecita. ¿Y el tipo se oye así? Sí, Palo, Anuel AA. Me hace acordar a un editor muy conocido. ¿Se acuerdan de él? Anuel AA. Sí, me acuerdo. Acá, 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 mira. A ver. ¿Este es? Sí. Es él, Palo, es él. Es él. Es él, Palo, el que canta a bebecita. Pone Anuel con traje. Sí. Igualito. Mira, igualito. Anuel con traje de animal. Ahí está. Sí. A ver, acá, acá tiene otro. Este, ahí está. Ahí está. Este está, este es parecido. Este es parecido, sí. Espera, espera, ¿este, este, este? El mismo allá. ¿Mirá? Sí. Ahí está, ahí está, escuchando, ahí está. ¿El abogado tiene Instagram, Palo? Sí. Hay que saber si tiene Instagram, el abogado. Anuel y, Anuel, digo, Valentín, ¿y vos se vas a encantar o no? No, la verdad que no. Solamente me gusta más mi pirema por la historia del mismo, por lo que pasó en su vida y entonces me enfoqué en eso y ser uno real significa ser uno mismo, no guiarse por los demás y hacer lo que realmente a uno le gusta hacer y siempre no violando los derechos de los terceros. Hasta el peinado, Palo. ¿Pero sabe bailar como él o no? No, no, claro que no. Su pasito. ¿Cantar como él? Sí. Así es el pasito. Sí puede cantar como él. Sí, sabe cantar, él tiene pinta que sabe cantar, Palo. Como Anuel, puede cantar. Pero cantá algo, Valentín, no puede ser. Va a ser fácil, le voy a tener que decir. Ale Draghi sabe el paso, a ver, Ale Draghi, por favor, el paso de Anuel. Ahí está, ahí está, ahí está. El paso arranca la moto. Vámonos, vámonos. Esta. Le copió el paso a Luis Miguel Anuel, ¿eh? Ah, sí, sí. Ese es el paso a Luis Miguel. Y puede poner el sonido de mi Mac, de mi computadora acá. Este, este también es, ¿verdad? Sí. Epa. Tienes que dejarte la barba también así, ¿eh? Valentín. Sí, 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 vamos a dejarnos. Sí. Ahí está, ¿eh? Hace frío ahí parece en el video. Sí. Y bueno, ahí a su campera. Valentín Anuel Domínguez. ¡Vamos, papá! ¡Qué grande!